La tarde de este martes Personal de Seguridad Industrial e Higiene del Sistema de Transporte Colectivo, STC, Metro prestó apoyo y ofreció atención médica a un hombre originario de Guatemala. Presuntamente el joven fue abandonado en las inmediaciones de la estación Tacubaya de la línea 7. El STC señaló que el sujeto, de 22 años de edad, presentaba síntomas de deshidratación, por lo que se le atendió en las instalaciones del STC. El hombre refirió que fue abandonado al exterior de la estación Tacubaya por un grupo de personas que lo acompañaban, por lo que personal del Metro dio aviso a las autoridades correspondientes, quienes determinarán la situación del joven.